Quack Puta este Engie Tenia que ser el... ah Ya no hay Engie Nooo, me enojo esto Ah No me enojo Vale, espérate un momento, compártate de ahí Yep, that's me Julito You're probably wondering how I ended up in this Pero What? What? Pero si, si te Yo también te pegue Escuché el golpe de mi arma antes Y yo escuché mi palazo Malve, guay What? Ay 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 Pero por qué? Que acaba de pasar? Si están muy lejos No, yo te Yo literalmente te pegue Bueno, tienes razones, dale WTF Ya, matame Mátame 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 Vení Mátame 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 Me encanta esta arma Mátame 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 Soy malvado, no sé. Eres el demonet- ah no, eres un troller todavía. WTF! Y se mata! No me ha hecho nada de daño. Pero... Esa güey te iba a matar, ¿eh? ¿No te mató un cocodrilo? No me ha hecho nada de daño. ¡Ups! Hay un sniper. Sí, ahí lo vi. Descuida el lodo. Descuida el lodo. Hay, hay un spy. Loco, ¿viste eso? ¿No escuchaste lo que dijo el heavy? Y se mata. Ya, quédate quieto un momento. No, 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 no. ¿Qué fue eso? ¡Eeeew! ¡Jajaja! 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 Esto tengo que abrir el océano. ¡Jajaja! 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 ¡Oh my god! ¡Demonet! ¡He mató a todo el japonés! ¡Jajaja! Hay muchos personajes parecidos a él. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Tocarlo, po! Hay que tocarlo. Para que vaya para allá. ¡Jajaja! ¿No quito que lo pilló? ¡Jajaja! He inscribió Sí, veintiuno Fui que no Bueno, Meatsman, eso pues es un Dupi también Ya me voy a tomar mi equipo Oh rayos Mi equipo me enseña Pokémon Diste una boltereta, güey Diste una boltereta perfecta RIS RUN AND HIDE BABY HAHA ¿Qué dice? Ayuda, soy un Spy haciéndose pasar por Scout Pero Hijo Como diría el amigo Se puto muere Pasamos de largo Hola Hola, hola ¿Y muriste? Por desgracia, sí Pero sobreviví ¿Cómo sobrevivió? 200 de vida ¿Hola? Tengo 200 de vida ¿Cómo? Tengo No, baby No, baby Malditos Lo voy a matar Adiós Adiós Ok Mañana o poco mañana, ¿no? No A ver, hace tiempo que no hago esto ¿O no? ¡HUYAN! 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 Voy a entrenar a... Voy a aprovechar las... En 3 Recientas Miljo ¡HUYAN! 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 La residencia ¡HUYAN! ¡HUYAN! No quiero estar en el mismo equipo que Ares Te odio, a veces cuanto te odio Jodido Jod ¿Quién fue eso? Ese Spice salió volando Bueno como sea Bueno como sea No jodas que se escuche el grito Se escucho distorsionado pero si ¿Como se dice esto? Ese punto muere en alemán Eh, script Vale Creo que se escribe así Vamos a ver Ya lo escribí Te lo digo en alemán No alemán No alemán en inglés Jodido Santiago la manquia Y se marilita a un momento muere A ver un momento Tengo que abrir un programa especial Espera No Yo creo que ya se coló No me digas que estaba usando hacks Son fucks, son fucks A ver Cagamos Vamos a abrir un programa Para cuando Santiago nos domine Y yo tenga que devolverle la cara Lo sabía Me da mal Me estáis asustando por un momento Me he cagado Me he hecho caca Te das cuenta Te das cuenta Te das cuenta que voy a recortar las partes donde haces irrein Verdad Algunas Yo tengo hecho celo Yo tengo hecho celo, ¿vale? Si este va un bueno a Sentry lo voy a matar Eh, adios What? 165 de daño Eh, 165 Eh, 165 Que saco Tío Tío Meereee Lo arrojó ¿Pero de Hans? De darte Nunca Maldito Emo Ah, hola Sniper Hijo de ¿Pero qué? 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 Una hostia Yo te di una hostia explosiva Tan explosiva Que me mate a mi mismo con ella Oh, Dios Mi cabeza es enorme Me me si no fallo Hola, pibe Me cago en ti, Santiago Lo paraje al menos Y de mierda Chúpala Debolela Tío Ah Mátalo Chup Un Kiso Ya Ya Hay Mátalo Suave En La ¡Suscríbete al canal!